En la vida de un artista hay mucho más que partituras, ensayos, escenarios, estudios, viajes. En la vida de un artista hay historias de familia, anhelos, ilusiones, fracasos y triunfos que te podemos contar de primera mano gracias a la iniciativa del maestro Raúl Martel que creó el podcast Mi Vida de Artista que se transmitirá por todas las redes de Secretaría de Cultura y todas las redes de Canal 22 a partir de este sábado 10 de agosto. Soy Rodrigo Escarmilla, compositor, productor y director de orquesta y quiero invitarte muy especialmente a que me acompañes este primer programa el sábado 10 de agosto ya que tengo el honor de ser el primer invitado en esta serie que fue creada para ti. ¿Qué te interesa la vida de nosotros los artistas? Mi Vida de Artista, una iniciativa del maestro Raúl Martel. ¡Los espero!